Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano, que sea sostenible. Entonces el INAI es justamente lo que te ayudamos a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo van a ser México. No es contra el gobierno, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito y entonces te mandan a decirles que lo estás atacando, no es cierto. Pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley.